Cuestionado al respecto de si la plantilla de maestros para los planteles de educación pública del estado de Guanajuato están cubiertos en su totalidad en este inicio del ciclo escolar, el secretario de educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, comentó que se tiene cubierto prácticamente el 100% de las clases y solo para algunas materias opcionales de secundaria se está contratando personal eventual. En total son casi 95.000 maestros los que han regresado a las escuelas de la entidad. Tenemos prácticamente cubierto el 100%, hay un código, una clave de trabajo que se autorizó el pasado fin de semana de algunas horas de secundaria que son las que se están contratando, son cerca de 400 que estamos en ese proceso estos días, pero tiene que ver con la autorización que se da desde Hacienda. Todo lo demás, cerca de 55.000 maestros de educación básica están contratados y trabajando los otros casi 40.000 de media superior y superior. No son materias, son materias de acompañamiento tutorial y de fortalecimiento curricular, no son propiamente disciplinas. Lo que hacemos siempre al arranque del ciclo escolar cuando pasan este tipo de cosas es que suplen los propios directores. Final de cuentas el servicio educativo está garantizado y está restableciéndose en esta semana. Con respecto a las sesiones plenarias, donde se llevaría a cabo el proceso de asignación de plazas para los docentes, el secretario de Educación de Guanajuato comentó que el proceso quedó concluido. Ya fueron prácticamente todas las plenarias para que haya habido selección de maestros de todos los que participaron. Hubo primero aplicación de un examen y luego el ordenamiento de todos los que aplicaron del primero al último en puntaje y luego justamente todas las plenarias para poder, los que llegaron más puntaje, son los que eligieron primero cambios y primero las vacantes. Esos procesos se dieron en los pasados tres meses y ahorita estamos solamente con este complemento que es muy pequeño por la última autorización que relataba del tema de hacienda. Por último, Hernández Mesa informó que con respecto a los libros de texto gratuito de nivel básico que faltan de llegar por parte de la federación a la entidad, aún falta el 40% y solo les han dicho que en los próximos 15 días llegan. Todavía acabo de preguntar, esta semana tenemos la cobertura ahorita a un 60% de entregas, todo primaria y alguna parte de secundaria, falta todo telesecundaria. No nos dan una fecha, nada más nos dicen que lo más probable es que sean los siguientes 15 días sin que nos precisen. Ojalá que así sea. Finalmente, recordar que el modelo educativo 2022 no tiene el libro como un elemento central o único de la clase. El maestro puede hacer uso de muchos recursos, de hecho lo está haciendo, para que al final la clase se desarrolle de una manera adecuada. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.